Mi nombre es Rubicelia Ricardez Álvarez. Tenemos una fábrica de chocolate que apenas estamos empezando con lo que es la fabricación de chocolate artesanal. ¿Cómo decido ser emprendedora? Por el gusto al cacao, por el gusto a lo que es la cosecha del cacao, a lo que es el chocolate. En mi familia nos criamos, nosotros nos criamos desde chica en una hacienda. Y en esta hacienda pues hacíamos de todo. Mi mamá nos enseñó lo que es la fabricación del chocolate. Hemos crecido desde niña en haciendas y hasta ahorita pues la verdad que el gusto lo atraemos desde niña. A mi esposo le gusta mucho lo que es el chocolate y el amor al cacao, el amor al chocolate, al trabajo. Es un poquito difícil, es un poquito complicado empezar de cero. Cuando realmente todavía no tienes la capacidad, no tienes la capacidad económicamente para crecer. Por eso vamos poco a poco luchando para que la gente conozca nuestro producto, para que la gente lo pruebe. La verdad he tenido mucha suerte con mi familia y gracias a Dios igual mi familia me ha apoyado mucho. Mi esposo en primer lugar, mi mamá, mis hermanas me han apoyado mucho hasta que si no fuera por ellos yo no estuviera donde estoy. Bueno, ¿me explico? Me han apoyado mucho con esta iniciativa. Empezamos, como le digo, de cero. Hemos estado tomando cursos porque pues aunque tú hayas nacido en una hacienda desde chiquita, de todos modos, o sea, hay obstáculos, ¿no? O sea, no las sabes todas. Hay mucha competencia, tenemos mucha competencia, pero pues la verdad es tratar de enfocarte en tu negocio. El mío trato de ser diferente a los demás, no ser igual a de otros, a los otros chocolateros. Trato de ser diferente. Cada uno tiene su forma y cada uno tiene su receta, tiene su forma de hacerlo. Entonces lo mío es artesanal. Nosotros nos enfocamos más a lo que es lo artesanal. Competencia en el aspecto, ¿no? Que somos chocolateros. Pero gracias a Dios, cuando nos juntamos todos a vender, todos vendemos. Y Dios nos ayuda a todos, ¿verdad? Yo no lo veo así en sí como competencia. Yo lo veo como una oportunidad para todos. Tratamos de enfocarnos en todo lo que es productos artesanales, en chocolates, como son lo que están mirando ahí, que son los bombones, que son chocolate con malvavisco, que son lo que están de colores. Tenemos igual lo que son las donas con chocolate y cacao. Lo que son los garapiñados, que es con cacao tostado en leña. Manejamos también lo que es la cocoa natural, la avena con cacao, que está muy rica. Y aparte también manejamos lo que son los cosméticos, lo que son la crema corporal de chocolate con manteca de cacao. Manejamos las mascarillas, la manteca de cacao, jabones, exfoliante. Todo está enfocado a lo que es el chocolate artesanal. Esto se realiza en una hacienda, se fabrica en una hacienda en Comalcalco, en Aldama, Arroyo Hondo. Ahí tenemos una hacienda y ahí está la fabricación de los chocolates. Lo que es, o sea, todo lo fabricamos, todos ponemos un granito de arena para fabricarlo y ahí hay personal que está trabajando sobre lo que es la cosecha del cacao, la fermentación, el secado, que son parte de las más difíciles. El tostado de cacao, porque se tosta en leña, en Comal, como las antiguas los tostaban. La molienda del cacao, que es molienda en piedra. Toda esta fabricación se hace en Comalcalco. Gracias a ustedes por estar aquí, por tomarnos en cuenta. Y le invitamos a todo el público en general que venga a conocer lo que es el Rincón del Edén. Estamos aquí en la Plaza de la Mujer, en el local 175. Les invitamos que vengan y que vengan a probar lo que nosotros estamos haciendo. La verdad que es un chocolate muy rico y aparte es nutriente, trae muchas vitaminas. Y es muy bueno, es artesanal, que no en cualquier lado lo encuentras. Tenemos redes sociales, que es en el Facebook, es Rincón del Edén, oficial. Se llama, ahí nos puedes encontrar y ahí puedes encontrar todas las variedades de chocolates. Tenemos la página www.rincondeledén.com www.com y el correo electrónico, que es rincondeledén.com Estamos ubicados aquí en la Plaza de la Mujer, en el local 175.